Gracias por ver el video. Con la leyenda vallenata. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. El acordeón tiene una historia de Rihuacha, así a la provincia de Ayudupar, siguió así a la sabana de Bolívar y hoy es en todo el país. Pero no tiene nada que ver con la leyenda vallenata en sí. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. Un compositor de vallenato llega a la casa de Leandro para cantar un paseo en idioma guajiro. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. Le da inquietud. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. Música Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía Hay que ponerle gallina, rellena que el rey es fino, madre mía Hay que ponerle gallina, rellena que el rey es fino, madre mía La mesa de un servido sabe que el rey es gente fina Un gran arroz volado que coma el rey considerado Música Esta madrugada, dándole repaso a mis recuerdos Pensé en la vereda Tocaimo Donde hice una canción llamada, llamada la diosa coronada El porqué de ella Había una chica pobre Pero se creía la más querida De todas las chicas de la vereda Una vez fui a visitarla con un hermano mío A mí nunca me quiso ni siquiera saludar Mientras que el hermano mío Sí lo atendía de todo Cada vez que llegaba le hacíamos ancocho Yo fui muy amigo de un hermano de ella, acordeonero Entonces a mí, en cada visita de él me tocaba amenizarle la fiesta Era lo único que a ella le interesaba Un día cualquiera de estos Como decimos acá, me llevo celos Yo quería ser su amigo y ella nunca me dio la oportunidad Entonces, yo para vengarme Hice una mañana cualquiera, como todas mis canciones El título que le di a la canción Por ofenderla, por desquitarme La llamé la diosa coronada Comenzó mi canción a rodar por todos los pueblos Pero nadie le dio importancia Porque era la del ciego, no la del famoso Al fin y al cabo, llegó a Valladupar La escucharon por muchos años Hasta llegar a convertirse en una canción deseada Por muchos de mis amigos Hoy parece que quiere llegar Al verdadero premio que ella merece La canción, la diosa coronada Se le hizo al nombre de la chica Llaman Josefa Castro A cual su recuerdo todavía lo tengo en la mente